Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con Chilt Uff, Chilt Vaya que agradezco haber quedado en segundo lugar amigos porque lo que ustedes están a punto de ver No tiene sentido amigos, no tiene sentido, prepárense Bueno, primero llevamos aquí a Chilt contra el Red Hulk Sin sinergias, para ver que tal le iba Básicamente después de unos cuantos intentos que hice antes con el soldado, etc, etc Me di cuenta que necesitas mucho que la IA sea muy agresiva Ya sea que tire golpe fuerte o que tire especiales ¿Por qué amigos? Porque la estrategia con Chilt es súper simple De hecho, yo no les recomendaría utilizar especiales cuando la utilicen a ella Porque si se fijan bien, los especiales duran un montón Y como duran un montón, pues tiende a expirar las hemorragias en el enemigo Actualmente estoy con las maestrías suicidas activas Y les digo, apenas estoy agarrándole el rollo de cómo usar a Chilt en estos intentos Y pues bueno, sin sinergias La verdad, el daño de la hemorragia es increíble amigos Les digo, el gameplay de ella es súper básico Los golpes medios garantizan una desventaja de hemorragia Entonces como tú puedes hacer dos golpes medios por cada combo de cinco Yo la verdad les recomiendo es puro golpe medio Entonces van acumulando hemorragias De ahí los golpes fuertes dejan tres hemorragias en el enemigo Cuando golpeas el golpe fuerte Bueno, cuando termina el golpe fuerte del enemigo Y también cuando lo golpeas con golpe fuerte Al finalizar los especiales del enemigo Estas hemorragias se van stackeando Y van haciendo bastante daño Vean nada más cuánto daño estoy haciendo Veinticuatro, veinticinco hemorragias Es increíble lo buena que puede llegar a ser Chilt Y bueno, esa pasadita menos de dos minutos Ustedes pueden decir, bueno, no está mal, no, no está mal Bueno, después de eso dije Y si lo usamos contra Star-Lord Entonces, ya aquí dije, ¿sabes qué? Vamos a ponerle las sinergias, ¿ok? Sinergias de Nick Fury con Quake Porque si se fijaron bien en el primer intento Me terminó golpeando el eludir del enemigo Entonces, dije nada más para intentar contrarrestar Tratar de mantener las hemorragias Para ver qué tanto daño Qué tanto DPS se puede llegar a hacer En alguna pelea, ¿no? Entonces aquí dije, vamos por el Star-Lord Y dije, bueno, 3.3 millones de vida Vamos a ver en cuánto tiempo Chilt puede llegar a bajarse A Star-Lord, ¿no? Entonces, es una pelea muy parecida Les digo, lo que he estado viendo Con Star-Lord, perdón, con Chilt Lo que quiere es hacer la mayor cantidad de golpes fuertes Cuando el enemigo utiliza golpe fuerte, ¿ok? Esto hace que se pausen las hemorragias En el momento del golpe fuerte Y también renueva las hemorragias Aplicadas Junto con 3 extra Cuando hace el golpe fuerte Entonces, es básicamente repetir eso Una y otra vez El rango de golpe fuerte de la Chilt Es grandísimo, amigos De hecho, hay una pelea contra el Red Hulk O creo que fue contra el mismísimo Star-Lord Que, wow El rango de daño era increíble, amigos Entonces, ahorita Les digo, estoy acumulando las hemorragias Lo que me di cuenta es que incluso el Striker A veces te fastidia un poco Porque la duración del Striker Hace que luego las hemorragias se expiren Como les mencioné Tengo heridas profundas en 5 de 5 Y vieron ahí Tiré dos golpes al aire Y vean la distancia entre el Star-Lord y yo Y aún así, el golpe fuerte de la Chilt, amigos Es súper largo Entonces, realmente como atacante Es increíble, amigos No se imaginan Y esta no fue la mejor pelea que hice, sinceramente Hay mejores peleas Entonces, de todas maneras Les estoy dejando todo el largo de la pelea del Star-Lord Porque, pues bueno Es un luchador de 3.4 millones de vida Lástima que en el Content Creator Beta No lo tengo No tengo a Chilt allá Solamente lo tenemos en el juego En el juego principal Porque, pues todavía tenemos acceso a lo que es el Beta Pero, pues les digo No tenemos a Chilt allá Entonces, no podemos probarla Contra luchadores como el Capitán América Que tiene 8 millones de vida Entonces, sí El especial 1 de la Chilt Básicamente, vas ganando una mejora Que te permite Que las hemorragias No solamente las puedas aplicar con golpes medios Sino también con golpes normales Golpes débiles Entonces, vas a poder acumular Hemorragias rápidamente Pero, sinceramente Después de tanto testeo Que luego yo estuve haciendo No vale la pena Incluso Porque el mayor daño De Chilt Proviene De la hemorragia Porque vean nada más El daño que estoy haciendo De hemorragias, amigos Es increíble Estamos hablando de Que Star Lord Tiene 3.4 millones de vida, amigos Y vean 100 golpecitos Y ya bajamos A ese Star Lord 101 golpes Nos bajamos A ese Star Lord Y tardamos Vean 2 minutos Con 42 Segundos Me estás Hablando en serio Es en serio 2 minutos 42 segundos Y les digo Esto se puede mejorar, amigos Se puede mejorar Obviamente aquí traigo Una sinergia Igual que aumenta un poco El daño de la hemorragia Pero realmente No es mucho, amigos No es mucho Créanme Sin sinergias Igual sigue siendo Una locura ¿Ok? Y eso que no No le puse ninguna sinergia De las sinergias Que ella tiene Porque ahorita Como es el Early Early Access Que yo tengo Porque pues me la gané Ni siquiera se ve No se ven los stats No se ve La información De las habilidades No se ven Si se ven los luchadores Que le dan sinergia Pero cualquier cosa Ustedes pueden ir a checar En el Deep Dive Que subió el Karate Mike En su canal de YouTube Bueno, no En el canal de Marvel Champions Ahí pueden ver las sinergias Y cómo funcionan Decidí no ponerle ninguna sinergia La verdad Con la que se beneficia Porque seamos sinceros Yo tengo planeado Después de unos cuantos testeos Que hice con ella Ella va a ser Una de mis Main Cleaters Para el Necropolis Amigos Porque ustedes van a ver Ahorita Cómo voy mejorando Con las peleas Contra Red Hulk Ok Aquí esta de hecho Seguí usando especiales Pero les digo Ni siquiera Vale tanto la pena Si quieres mantener Un montón tu daño Entonces sí El especial 2 De Shield Te deja una desventaja De tranquilizar En el enemigo Que esa ventaja De tranquilizar No permite Que los Que tu Que tu Shield falle Entonces Luchadores Que activan fallo Pues básicamente Shield Los contrarresta Entonces Shield podría ser Incluso muy buen Counter de Photon Pero tendría que estar Duplicada Para que pueda llegar A hacer bastante daño Porque Desafortunadamente Shield Sin la duplica Cuando pelea Contra luchadores Que son inmunes A la hemorragia Pues sin duplica No va a hacer Tanto daño Ok Entonces Ocupas la duplica Para poder llegar A hacer bastante daño Con la Shield ¿Por qué? Porque cuando el luchador Es inmune a hemorragia Vas a ir ganando Precisiones pasivas Que van a ir Incrementando tu daño Y pues sí Básicamente Funcionaría Contra luchadores Que son inmunes Ok Entonces aquí les digo Esta no fue una muy buena Pelea que hice Porque no estuve Manteniendo Las hemorragias Una vez me di cuenta Que el chiste Que al utilizar A Shield Es dejar Hemorragias Mantenerlas pausadas Renovarlas Etcétera Etcétera Una vez me di cuenta De eso Cambió todo Por completo Amigos Y ahorita vamos a pasar A la siguiente pelea Ya estamos llegando Casi a la última De hecho la última Es la mejor Que hice Y créanme Que pude haberlo mejorado Todavía más Pero dije Sabes que ya no voy a gastar energía Porque ahorita Ustedes saben Le estoy dando prioridad A la energía Para farmear Mis resurrectores Entonces Aquí es donde dije Sabes que Ya Puro golpe medio Puro golpe fuerte Y así me la voy a llevar Entonces Es una locura Amigos Una locura Ahorita van a ver La diferencia A la primera pelea Que hicimos con Red Hulk De hecho Esta hicimos especial También Vamos a pasar A la última Amigos Esta pelea Me tardé En bajarme Al Red Hulk En un minuto Veinte segundos Que ya va mejorando Ya va mejorando Esta fue como En uno dieciséis Algo así Y les digo Vean Vean Presten atención O sea Cuatro hemorragias Y ya le estoy haciendo Mil treinta y cuatro Por tick O sea Dos mil de daño Por segundo Es una locura Y vean ahora Cuando Con ese golpe fuerte Que tiré Nueve hemorragias Las pauso Las renuevo Doce hemorragias Estamos hablando De un Red Hulk De un millón y medio De vida Vean como Está bajando su vida Vean como Está bajando su vida Amigos Vean eso Nada más Es tan satisfactorio Ver como baja la vida Y es tan satisfactorio Verlo Y nada más De imaginarme Lo que es Voy a poder hacer En Necropolis ¿Por qué? Porque En Necropolis Creo que ninguno De los luchadores Va a tener habilidad Como tal De eludir Como en el laberinto Y así Por lo tanto Voy a poder hacer Safe Golpes fuertes Entonces También Otra cosa Que mencionar Es que Chilt Tiene Bastante Bloqueo Entonces No voy a recibir Tanto daño En bloqueo Bueno No tanto Como debería Como cualquier otro luchador Porque Es una de sus habilidades También No lo he leído Al 100% Porque les digo Todavía no puedo leer Las habilidades No se ven Pero Es una locura Es una locura Créanme Ustedes lo están viendo Y me imagino Que se están Emocionando Tal vez un poco Con el daño Extremo Que ella tiene Pero Que locura Amigos Que locura Cuando la usas Se siente todavía Más satisfactorio Amigos Más satisfactorio Es una locura Ahora sí Este es el último Intento que hice A ver Sí Es el último Intento que hice Amigos Y Vean esto Hubo un punto En el que llegamos A acumular 34 hemorragias Y creo que se podrían Llegar a acumular Todavía más Amigos Todavía más Es Es una locura Estrategia Siempre tirar Golpe fuerte Ya sea cuando El enemigo Tire especial O Tire su golpe fuerte Fácil Y sencillo Vean nada más Cómo va bajando Esa vida Ni siquiera Necesitas utilizar Especiales Por lo tanto Puedes utilizar Suicidas Y otra cosa Que mencionar El especial 3 De Shield Te da una regeneración Que te recupera El 50% Del De todo el daño Perdido Una vez por pelea Entonces Si llegas a recibir Daño Te puedes recuperar La mitad de vida Si usas el especial 3 Vean nada más Amigos 31 hemorragias 33 hemorragias 34 35 Y aquí Que Hice ese parry Sin querer Si tan solo No hubiera hecho ese parry Y hubiera bloqueado Baiteado el especial Pude haber Hecho Yo creo Tal vez acumulado 40 hemorragias Amigos Y habría sido Todavía incluso Más rápido Y aún así Amigos Un minuto 8 segundos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan De esta luchadora? Realmente Les digo Vean 444 Hemorragias Ahí 300 Que hay daño DPS Yo creo No sé cómo funciona eso Pero presten atención Amigos Un minuto 8 segundos Y solamente hice 43 Golpes En esa pelea 43 Golpes Millón y medio De vida No lo sé Llámeme loco Pero Presiento que Chilt Va a ser muy buena Para Necropolis Espero no equivocarme Muy seguramente La voy a llevar Así que no se pueden perder Los directos Que vamos a estar haciendo A partir del día 15 Que es el estreno De Necropolis Así que pues bueno amigos Este es un poco Del gameplay De la Chilt Tal vez haga más Tal vez no Pero Primeras impresiones Que de Han onadado Amigos Es increíble Así que pues bueno amigos Yo me despido Si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo subo video Y sin más yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Gracias